El Merecedor de Toda Alabanza Aleluya 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 Ese es el canto universal de amor Cuando en el pesebre Dios nos visitó Trajo el mensaje de poder y liberación Venció a la muerte y resucitó Aleluya 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 ¡Aleluya! 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 Todos los mortales a la vena al rey ¡Digno! ¡Digno es el cordero de todo el rey! ¡Aleluya! ¡Aleluya! La gloria frente al no, no habrá una multitud De toda nación, cantando al rey Jesús ¡Aleluya! 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 ¡Que se escuche, cántelo! ¡Aleluya! 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 Todos los mortales a la vena al rey ¡Digno es el cordero de todo el rey! ¡Imaginen estos! ¡Allá en la gloria frente al no, no habrá una multitud De toda nación, cantando al rey Jesús ¡Aleluya! Aleluya 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 Alabanzas al Dios Aleluya Aleluya Todos los mortales Desargaré a ti Digno Digno es el cordero de todo el trono Aleluya 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 Yo quiero ir allá Vamos De toda nación Cantando al Rey Jesús Aleluya 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 ¡Gracias, Señor!